La verdad no sé cuánto voy a durar este video, pero vamos a salir de la fiesta y voy a maquillar a mi hermana, mi mejor amiga y a mí. Así que quería ver si me acompañan a eso y a ver cómo nos sale. O cómo me sale a mí, mucha presión. Pero estoy en un lugar llamado Coco Bongo, o sea, es como muy cool como la fiesta. O sea, es un poco cara la entrada, pero ya no tienes que pagar nada adentro, así que está bien. Como que tiene muchos shows y así. Y estaba viendo hace rato, ¿cómo se llama? El drama de Jaehyun y yo así de... Luego de, no, ya me tengo que arreglar y pues aquí andamos. Ya tengo unas ideas, mi vestido va a ser negro y voy a usar... no me voy a planchar el pelo, voy a hacerlo tipo con gel. Así que... ¡Que te lo planche! No me lo voy a planchar porque como es chino mi cabello, es muy difícil que se quede quieto. Por eso la pensé y dije... Estrés. Aparte porque como está cerca de la playa del este, mi tipo de cabello va a estar de que... O sea, primero voy a estar así y luego voy a estar de ¡pup! Y no, me causa conflicto verme como... como con mi cabello chino así de que ¡pup! Pero, este... Voy a usar gel, así que vamos a ver cómo se ve. Y ya. No creo hablar durante este, por eso yo digo que tal vez sea un poco corto. Tal vez lo pongo lento y lo hago tipo tutorial y les digo qué pensaba mientras me maquillaba. No lo sé, voy a pensarlo. Así que acompáñenme en esta gran aventura de maquillajes. Y ya. Dado. 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 Ay. Dada. They weren't expecting this, yo. Dada. Ay. Yeah, I can't live without a beat of pain. I'm always telling you, we do our chin dee. So get beat, I can't live without a beat of pain. I can't live without a beat of pain. I know just the way they taste. ¡Suscríbete al canal! 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 a grabar la comida, pedimos un sándwich verde, soy fan número uno del quesillo y unos chilaquiles gigantes nos dieron un panecito de nata, y el café, top creo que aquí están en esperen, déjenme buscar dónde están están en Puerto Adentro Charlie quiere llevar pero ya no nos cabe nada en la maleta veremos qué pasa los últimos días acabamos rápido con nuestras tomas y nos fuimos a Camsa Camsalillo ahora sí la verdadera, Charlie me tomó muchas fotos y unos clips fabulosos, ahí pasamos el día todo relajado, a gusto regresamos al hotel y en el camino encontramos unas estelas baratas estelas baratas baratas, no como el otro lobo malditos estuvimos editando un rato mi cel favorito mi reel favorito hasta el momento vayan a verlo vayan a ver al instagram de mi hermana teníamos hambrita y ya había visto en mi investigación de Puerto un lugar de kebabs y así fuimos pedimos un kebab de carne cada quien y hummus con falafel estaban deliciosos el falafel es como algo de vacarbanso como una bola este el sultán así creo que se llama el restaurante de ahí nos fuimos a dormir somos unos abuelitos son unos abuelitos y luego les voy a contar ahora una historia de Holbox nos despertamos pedí a desayunar dormimos la cama está muy cómoda me di cuenta que volví a perder la cosita protectora de mi reloj estoy tristísima los dos pedimos chilaquiles verdes estaban super llenadores con nuestro cafecito y nuestro juguito de piña nos venimos a la playa una camita y ahí estuvimos todo el día tomando fotos fabulosas Charlie voló el dron y todo cool y relajado compramos unos cheves y mi abuelito me compró un mango estaba super dulce y como el chilito mmm deli más tardecito nos dio hambre y fuimos a buscar que comer teníamos ganas de algo fresco y ligero encontramos un food market y entramos ahí pedimos unos tacos de pulpishi y unos aguachiles de camarón 10 o 10 de tomar pedimos un aperol y una mezcalita con carbón activado están muy buenos también seguimos haciendo nuestro vlog espero no me dé mucho cringe les digo y no lo han subido desde el 21 de marzo este lo que les leí fue el 21 de marzo este dice después comimos caminamos rumbo a punto mosquitos para tomar más fotos volar el dron y ver el atardecer fabuloso amamos hotbush y su vibra positiva si necesitamos una mini vacación así viva Charlie por invitarme te amo que bonitos y aquí escribe Charlie entre el atardecer estuvo super cool estoy muy feliz tomamos fotos mis padres con el dron y baby majo me tomó unas fotitos cool que quiero salir que quiero subir a insta jaja todo el día hemos comido super rico hace rato que no desayunaba mucho el aquiles estaban buenos pero la mejor fueron los taquitos de pulpo el aguachile y esa mezcalita de carbón activado me da mucha risa como la cambia la voz a Maggi cuando habla la cámara pero sé que quedará sé que quedará muy cool el video en el camino iremos afinando detalles no tenemos mucha hambre aún pero nos bañaremos e iremos al centro a dar el rol jaja quien dice a dar el rol jaja compramos una cheve y un ¿qué? ah compramos una cheve y un caribe cooler en una tienda carísimo uno de diez nos sentamos en el parque a platicar mi bebé se está durmiendo el sol nos chupó la energía tengo ganas de unos taquitos de barbacoa después de cenar podremos ir a descansar el gordo que no y es mi hermana el gordo que no tenía mucha hambre se comió seis tacos gigantes de barbacoa y yo uno porque soy flaquira nos regresamos al hotel porque soy una viejita y estaba muy cansada y nos dormimos abrazaditos y si me cambia la voz demasiado cuando hablo me da mucha pena aún pero espero mejorar si no tendré que renunciar a mi vida ni la han empezado o sea yo les digo que deberían de hacer algo y no me hacen caso o sea yo les digo denme contenido ustedes tienen una vida muy estética como para hacer vlogs y no le echan provecho y también yo digo que en tiktok y así sería muy fácil de dar contenido porque como en sí es como que ya tienen demasiado contenido de fotos videos y así pueden hacerlo para tiktok pero como no tienen tiempo no me hacen caso les digo que yo que yo puedo ser su manager su mana ¿qué? les digo que yo puedo ser su manager pero como que le temen al éxito todavía este otra vez se portó adentro así que dice mi dedito amaneció hinchado mi bebé me curó mi dedito con cremita aunque dice que no sirve fuimos a desayunar al cafecito otra vez porque amamos pedimos café refil me veo unos chilaquiles divorciados y un clásico norteamericano de postre pedimos un hojaldre de chocolate con coco y ponen un dibujo de cerdito estaban delicious ahí estuvimos un buen rato platicando nos regresamos a la casa para editar un rato quedaron super cool los videos de la principal por cierto soy una tortuga con mi pie cucho antes del atardecer fuimos a buscar una pieza para nuestro picnic romántico encontramos un lugar que se llama la banana aunque mi amorcito diga que soy una gordita sin llenadera en realidad es él porque quería pedir una pizza gigantesca pero mejor pedimos una mediana de jamón serrano y arugula y unas empanadas que estaban super fricas de queso espinaca y carne con huevito por fin se me cumplió mi deseo de picnic en la playa todo estuvo deli y al atardecer estuvo bello adjunto foto de nuestro picnic aunque estoy un poco quemada no pusieron foto muy mal muy mal necesitamos un curso de como tomar polaroids fui feliz hoy el picnic aquí escribió Charlie el picnic fue la parte favorita de mi día las nubes parecían pintadas con pincel los colores cambiaban a cada rato la pizza estaba super rica y quedé llenísimo fui el más feliz sentado en la arena con mi bebé bella intenté volar mi dron pero volví a fracasar espero se pueda arreglar igual que el dedito de Majolipa a mi hermana le dicen Majolipa porque se parece a Dua Lipa viva Majolipa pero bueno o sea yo sé que tal vez lo leí muy rápido pero es para que no dure tanto para que vean como las experiencias y o sea así más o menos son ellos obviamente no hablan como escriben o sea bueno un poco si son más cursos cuando hablan pero son un amor de seguro si cuando suban su vlog les gusta pero ellos son más como saben hacer más tomas con cámaras si tienen drones pues son es más producido sus videos así que espero que pronto tengan tiempo para subirlo y ya yo de todos no les aviso si ellos se acuerdan de avisarme claramente pero bueno entonces yo creo que aquí esto va a ser el final del vlog random para poner como todo lo que pasó en varios días porque uy fue un desmadario así que muchísimas gracias por ver y me dicen que les parece el diario de Majolipa y Charly les digo se me hacen muy lindos así que muchísimas gracias por ver síganlos a ellos en Instagram y en TikTok y a mí también nos vemos en la siguiente donde les cuente más cosas random de mi viaje así que bye que tengo que cuando vean este video ya estaré en mi triste realidad teniendo que hacer cursos para entrar a la escuela así que los quiero y bye bye chau chau